Ya me contaron que andas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejón Ya te conozco y sé que no vales de un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No me dejo diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo encargo por favor ¿Por qué no vas y le dices mujer Que no lo amas a él, no lo engañes más ¿Por qué no vas y le dices la verdad De lo que has sido y serás Por siempre tu único amor Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu cara angelical Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y como quisiera en este instante Abrazarte Y mis canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarte Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía en mi vida Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta baby De noche y de día Sin tu inspiración No existiría esta poesía Toda te ha llevado Su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo Lo estoy queriendo Todavía llevo su nombre En mi cuaderno Para que sepas que yo Lo estoy sufriendo Yo nunca te podré olvidar Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Y por eso estoy aquí Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me doy cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Desfójate De toda esa ropa Que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No puedo entender Por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me digas que yo a ti te engaño Porque no eres verdad Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada yo Sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Perdóname, bebé Perdóname 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 Perdóname